Música Muy buenos días a todos de nuevo. Empezamos con la segunda jornada de Futur Know How and Export. ¿No se oye? Una primera nota para las personas que estáis asistiendo. Tenéis que coger unos casquitos. Le voy a pedir las azafatas. ¿Podéis suministrar casquitos? Todos los asistentes, antes perdonad este pequeño detalle logístico, todos los asistentes, tenéis que utilizar unos casquitos que os dan en la entrada para poder escuchar lo que se diga desde cualquier lugar del escenario. Decía que estamos en la segunda jornada de Futur Know How and Export. Daros la bienvenida a los que estáis aquí presentes y a los que estáis conectados online, que me consta que son bastantes, perdonad este pequeño retraso en empezar, pero queríamos, en primer lugar, pues daros la bienvenida, deciros que, aparte de este detalle logístico de los casquitos, deciros que los que estáis en streaming podréis también tener estas sesiones, tanto las de ayer como las de hoy, las de mañana. Estarán colgadas en los próximos días en la página web de Segitur, www.segitur.es. y podéis seguir también toda la actividad que se haga en el espacio en el hashtag Almohadilla Futur Know How. Sin más preámbulos, voy a ir dando paso a las personas que nos acompañan en la inauguración oficial de este espacio, que es ahora mismo. Vamos a contar para este acto con la presencia de María Barcance, directora de Futur, María Peña, consejera delegada de ISEX España, inversión y exportaciones, y Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. De acuerdo, entonces le voy a hacer la palabra, en primer lugar, a María Balcarce, directora de Futur. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Segitur por la participación, especialmente este año en esta edición tan especial de Futur, en la que todo ha sido más complicado, y por su apoyo a lo largo de todos los años en que han estado con nosotros en esta sección Futur Know How and Export. La verdad es que para Futur yo creo que hay dos elementos esenciales de la feria, que uno es el foco puesto en el negocio, en la generación de negocio para el sector turístico en general, y con una especial preocupación, por supuesto, en el sector turístico español, y también el querer ser una punta de lanza en cuanto a la innovación, en compartir conocimiento, compartir los avances de la tecnología, y yo creo que justamente esta sección de Futur Know How and Export significa esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el tener aquí la participación de una serie de pymes españolas que tienen una propuesta muy interesante relacionada con la tecnología, y ayudarles a que abran mercado y a que internacionalicen su actividad comercial, y por otro lado, pues esa mirada hacia el mundo de la innovación, de la digitalización, que siempre ha protagonizado los programas de Futur Know How and Export. Así que, bueno, pues por mi parte simplemente agradecer, reiterar mi agradecimiento a Segitur, y desear que esta sección, este año, también sea un éxito, y que sirva a su propósito en esos dos ámbitos, ¿no?, de traer la innovación a Futur, y también ayudar a la empresa española a su desarrollo. Muchas gracias. Gracias, María. A continuación tiene la palabra la consejera delegada de ICEX, María Peña. María, cuando quieras. Ministra, María, buenos días a todos. La verdad es que para mí es enormemente emocionante participar una vez más en la inauguración de Know How and Export en Futur. Y lo primero que quiero empezar es agradeciendo y felicitando, sobre todo, a la valentía de los organizadores para poder lanzarse una vez más por primera vez. Yo creo que con esto inauguramos no solamente el panorama ferial español, sino probablemente el panorama ferial en el mundo con visitantes internacionales. Y yo creo que merece verdaderamente a todos los que nos dedicamos a esto, a todos los que nos dedicamos al mundo de la feria y al mundo internacional, pues es enormemente emocionante poder tocar otra vez el suelo de nuestra casa. Y FEMA, desde luego, es la casa de ICEX. Con lo cual, mis primeras felicitaciones, evidentemente, son para Futur, para la organización, y también muy especialmente a Segitur, nuestro socio en esta aventura, nueve años ya, acompañándoos. Enrique, Víctor, muchísimas gracias por toda la colaboración y por todo el trabajo que hacemos conjuntamente en apoyo de nuestras empresas en el exterior, nuestras empresas turísticas. Ese es, evidentemente, el ADN de ICEX, poder estar al lado de nuestras empresas, poder diseñar y poder seguir prestando servicios a la internacionalización, que les permitan reforzarse y que les permitan ser más competitivas en el mercado internacional. Y a poder hacerlo, como decía anteriormente, en IFEMA, poder hacerlo en Futur, y poder hacerlo en un sector que ha sido, si duda cabe, uno de los más golpeados por la crisis, pues todavía nos lleva mucho más de emoción y de orgullo, pero también quiero resaltar esa parte emocionante que tiene el poder estar aquí. Como decía anteriormente, nuestro trabajo, Segitur e ICEX, conjuntamente en el apoyo de las empresas del sector turístico, es trabajar para poder apostar por esos puntos que decía María, apostar por la innovación, apostar por la digitalización, apostar por ese refuerzo competitivo en los mercados internacionales, y que duda cabe que si algo nos ha traído la crisis es la unipresencia de la tecnología y convertir la digitalización desde luego en un valor seguro a la hora de apostar por los mercados internacionales, pero si antes era una condición que era importante, ahora no es una condición suficiente, pero desde luego es una condición necesaria. Por lo tanto, nuestra labor, vuestra labor y la labor conjunta que podamos hacer es ahora todavía mucho más importante para un sector que desde luego ha demostrado una vez más estar a la cabeza de esa transformación, una vez más poderse reinventar una vez más poderse adaptar a los cambios, y en esa nueva normalidad desde luego nos ocurren que las oportunidades que puede ofrecer la digitalización y la tecnología al sector turístico para ayudarnos exponencialmente a multiplicar nuestras experiencias cuando estamos viajando, y desde luego también para abordar cada vez más mercados y de forma mucho más eficiente, son infinitas. En ese trabajo que hacemos en apoyo de las empresas turísticas, en ese plan sectorial que desarrollamos en ICEX cada año, año tras año, en apoyo de las empresas turísticas, quiero resaltar especialmente también una labor especialmente importante y que prestamos cada vez más atención, que es nuestro trabajo con las instituciones financieras internacionales, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en especial. Y es importante porque para nosotros las IFIs son, o los organismos internacionales, son un aliado clave en el proceso de internacionalización de nuestras empresas, pero cada vez lo es más en el proceso de internacionalización también de nuestro modelo de gestión turístico, porque cuando hablamos, y desde luego tenemos aquí a la ministra que nos lo explicará claramente, si hablamos del sector turístico en España, no solamente exportamos empresas, no solamente exportamos empresas individuales, exportamos conocimiento y exportamos modelos de gestión, y ahí es donde las instituciones financieras internacionales son un enorme aliado, y son un enorme aliado desde los puntos de vista, no solamente porque nos generan oportunidades de negocio, sino porque también se convierten en prescriptores de opinión del modelo español, que yo creo que es algo enormemente importante a la hora de posicionarnos en otros países que quieran desarrollar un modelo tan exitoso como el nuestro, y sobre todo también porque las instituciones financieras internacionales apuestan y nos ayudan a apostar por algo en lo que todos creemos y creemos cada vez con más firmeza y más en el momento que tenemos que construir, que es por una internacionalización más sostenible en todos los ámbitos. Y es en ese sentido, es en ese ámbito donde hemos desarrollado, acabamos de desarrollar una mesa redonda, un seminario vinculado precisamente con la... estaba intentando encontrar, pero como lo estoy diciendo de memoria, no tengo el título del seminario, seguro que alguien me lo chiva, que acabamos de hacer con el Banco Mundial, precisamente en las jornadas, en el programa de... en el programa de la feria que acabamos de hacer con los representantes del Banco Mundial y en Colombia, también precisamente para apostar, como decía anteriormente, por ese modelo. Y también les animo, porque seguimos trabajando en ese ámbito, en el ámbito de los destinos turísticos inteligentes con las IFIS, les animo a aquellas empresas que nos estén escuchando a participar con nosotros en una nueva jornada que organizamos el 9 de junio, aquí me pasan la chuleta precisamente, del seminario que acabamos de desarrollar. Desarrollamos ayer Sostenibilidad para las Infraestructuras en el Sector Turístico con los representantes del Banco Mundial y con nuestra consejera en Colombia, exdirectora ejecutiva además del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como decía, les animo a participar con nosotros en una nueva jornada, también vinculada con Colombia y vinculada con destinos turísticos inteligentes que tendremos el 9 de junio y que organizamos también con SagiTour. Con eso me quedo felicitando nuevamente por la valentía, por el coraje de poder lanzar, dar el primer paso en apoyo a un sector que, como digo, nos compromete a todos, porque si algo desde luego tiene, me representa de alguna forma la esencia de lo que somos y de lo que vendemos en el exterior, es el sector turístico donde se combinan absolutamente todos esos ámbitos y desde luego ICEX, de la mano de la ministra, siempre estará al lado del sector turístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. El cierre de este acto de inauguración de la novena edición de Fiturno Javanesport lo realizará la ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña Reyes Maroto. Por favor, ministra. Muy buenos días a todos y a todas, a los que estáis en presencial y a todos los que nos seguís en online en esta feria Fitur 2021, 41 edición en la que innovamos para adaptarnos a la pandemia y hoy tenemos la oportunidad no solo de estar aquí poniendo en valor el reinicio de los viajes, el reinicio del sector turístico, sino que también con la ICONE podemos conectarnos con todo el mundo y en este momento nos pueden estar viendo de los cinco continentes muchos que están mirando a España, mirando a Fitur como un evento ya internacional que podemos desarrollar con toda la seguridad como consecuencia de la pandemia. Hoy estamos en la novena edición de Fitur Know How Esport, una edición especial, pero una edición que vuelve a reforzar el binomio entre la innovación, el conocimiento y la exportación. Como bien decía María, cuando exportamos, no solo exportamos bien esos servicios, exportamos también modelos de gestión, exportamos también conocimiento, exportamos valor añadido y por lo tanto el poner a disposición dos instituciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como son Segitur y como es el ICES para dar ese salto cualitativo de acompañamiento a la internacionalización del sector turístico pensando sobre todo en la pequeña y mediana empresa que es donde estamos focalizando sobre todo la acción de promoción y la acción de internacionalización es sin duda un binomio de éxito. En el tercer plan de acción para la internacionalización de la empresa española 2021-2022 que aprobamos la semana pasada en el Consejo de Ministros, incorporamos y reforzamos el sector turístico también como palanca de la internacionalización de la empresa española y sin duda estar hoy aquí en esta novena edición de Fitur, Know How, Sport, nos da la razón de que este binomio es un binomio ganador. En esta sección vais a poder trasladar y hablar de temas muy importantes que tienen que ver con la innovación, que tiene que ver con la tecnología, con la sostenibilidad, con la metodología de destino turístico inteligente donde España es pionera y seguimos dando un salto cualitativo a un modelo turístico basado en la excelencia que es siempre nuestra hoja de ruta. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión pero si cabe vamos a salir más reforzados y Fitur 2021 nos da también ese ánimo, esa esperanza para reanudar la actividad turística con más fortaleza sin olvidar los retos que tenemos que enfrentar, los retos que incorporan la digitalización y la innovación en la cadena de valor del sector turístico, los retos que incorporan la sostenibilidad y sobre todo esa proyección internacional que tiene el sector turístico donde como decía las dos instituciones Egitur e ICEX están colaborando conjuntamente para seguir acelerando la internacionalización de la pequeña y mediana empresa en un sector que es un sector de pymes en los cuales hay a veces barreras como decía María para la toma de decisiones sin duda el capital es muy importante trabajar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con también los recursos que tenemos, los fondos que tenemos a disposición de la empresa dentro de todo nuestro porfolio, el FIEM, CESC, COFIDE son sin duda oportunidades para el sector para seguir creciendo, para seguir exportando conocimiento e innovación y es sin duda en esto en lo que tenemos que seguir trabajando juntos, juntos el sector público y el sector privado en una alianza que es ganadora porque siempre cuando nos unimos somos más fuertes y sin duda la pandemia nos ha obligado también a tomar decisiones conjuntas tanto en el ámbito de lograr controlar este virus como ahora que nos refuerza en el ánimo del reinicio de los viajes, del reinicio del sector turístico. Para mí es una satisfacción inaugurar de nuevo este foro, un foro en el que además bueno pues tenemos representadas más de 20 empresas, pequeña y mediana empresa que han centrado en la innovación, en el conocimiento en el sector turístico, su valor, su modelo empresarial para poner a disposición de todo el sector la tecnología que hoy es sin duda un valor que tenemos que incorporar en nuestras empresas y también acabamos de venir de Fitur Talent para hablar de la necesidad de la capacitación de nuestros profesionales, como bien decía María una feria en la que además de negocio seguimos hablando de contenidos, contenidos para que el sector turístico esté a la vanguardia de un sector que no sólo es generador de riqueza y empleo sino que es pilar de la reactivación y de la transformación de los cambios que en seis décadas prodigiosas España ha experimentado. Sin duda la pandemia nos ha supuesto muchos retos para el sector, retos que estamos superando y estamos estoy convencida en condiciones de dar ese salto cualitativo para afrontar los retos del futuro con ambición pensando en que tenemos que seguir mejorando el valor de nuestro producto, tenemos que seguir invirtiendo nuestros destinos, tenemos que conectar a las personas con las empresas porque el turista cada vez está más digitalizado y por lo tanto tenemos también que saber cómo entender esas preferencias para poder adaptar nuestro producto a sus exigencias porque si tenemos algo claro en este país es que queremos seguir siendo líderes en el sector turístico. Fitur nos da esa ventana de oportunidad al mundo de que podemos empezar a recuperar un sector que es pilar de la recuperación estoy convencida que muy pronto empezaremos a viajar con todos los elementos de seguridad con los que nos hemos dotado para no dar pasos atrás en el control de la pandemia sin duda la vacuna nos da también una esperanza de que estamos más cerca de dejar atrás la pandemia que pronto la pandemia sea el pasado y que el futuro sea la reactivación la modernización de nuestro sector turístico sin olvidar los temas que en este foro se ponen encima de la mesa. Se va a hablar también de ciberseguridad es algo que empieza a estar ya como una preocupación de las empresas y vais a poder bueno pues tener aquí profesionales para poder incorporar también la seguridad en vuestras empresas como un elemento también de valor añadido y en definitiva como decía seguir trabajando en estas secciones de Fitur que nos dan mucho conocimiento que nos permiten contrastar buenas prácticas que nos permiten también poner encima de la mesa cuáles son las excelencias de nuestro sector turístico de nuestro modelo turístico porque sin duda somos exportadores de talento somos exportadores de innovación somos exportadores de modelo turístico y por lo tanto en esa vanguardia tenemos que estar en cuanto consigamos esa urgencia de reactivar el sector para empezar a abordar las grandes transformaciones y termino ya como empecé felicitando a que podamos hoy estar aquí María Enrique ha sido bueno difícil llegar a celebrar Fitur pero ha sido sin duda la mejor decisión cuando nos sentamos para pensar bueno pues si esta feria se podía celebrar todo estaba en contra pero el ánimo y las ganas de poder estar hoy con todos vosotros hizo que tomáramos las mejores decisiones es una feria la primera lo decía María Internacional que se celebra en Europa con todas las medidas de seguridad ya podemos recuperar esas ferias María que tanto necesita el Ices para empezar a recuperar también su normalidad y la empresa que necesita esos espacios de convivencia esos espacios de encuentro para poder cerrar negocios así que de nuevo reforzando el binomio innovación exportación acompañando la pequeña y mediana empresa a que sueñe con que podemos salir al mundo y somos los mejores y sobre todo reforzando una sección que ya hace nueve años que inauguramos en Fitur y que supone sin duda un elemento que añade valor a un modelo turístico de excelencia que entre todos estamos construyendo y que estoy convencida que después de Fitur de cara a la siguiente edición pues vamos a seguir construyendo sobre la base de la empresa sobre la base del modelo y sobre la base del que es el protagonista de nuestro sector turístico que es el turista a él le tenemos que convencer le tenemos que ofrecer la mejor experiencia turística y desde luego esta sección sirve para abrir muchos debates necesarios para seguir incorporando la excelencia en nuestro sector y en nuestro modelo turístico espero que disfrutéis de todos los contenidos que estamos desarrollando en esta sección vamos a aprovechar también para hablar de todo lo que supone la metodología destino turístico inteligente como decía maría una metodología que estamos exportando al mundo que en latinoamérica nos están también animando a poder compartir con muchos destinos y vamos a aprovechar para ahora para dar los nuevos distintivos de los destinos turísticos inteligentes una metodología muy rigurosa basada en cinco pilares muy importantes pero que los destinos cada vez ansían más porque ese es el reto de la excelencia al que me estaba refiriendo así que voy a dar paso ahora también a la entrega de los nuevos distintivos de teís que es un orgullo la verdad que cada vez más se suman muchos muchas experiencias que quieren que buscan en la excelencia esa metodología que gracias a segitura todo su equipo están desarrollando para la mejora de el modelo turístico español muchas gracias y doy paso a la entrega de los distintivos